Para todos mis amigos, que yo aprecio y todo, estamos introduciendo esta nueva macarilla al mercado. Dígale usted, maestro. No, esta macarilla me la inventé yo, porque como yo soy un maldito bebedor, y no quiero estar y que la policía me haga represo, entonces hay que usar la macarilla. Entonces esta macarilla es para nosotros los bebedores. El que quiera, nada más tiene que llamarme a mi cuenta de íntegra y vaina, y yo se la doy. Miren, todo para beber. Bebe, y vuelve otra vez, y se cubre su boca. No tiene que estarse quitando la macarilla para beber. Bebe, y se quita su boca otra vez. ¿Entiendes? Y queda normal, y así no hay problema con eso. Esta es la nueva adquisición que va a existir ahora, porque para diciembre tendremos que andar todavía con macarilla. Entonces, para que sepan, puede ponerle su nombre aquí, personalizada si quiere, en este espacio de aquí, y todo se hará bien. Bien.